Divina Vagina, claro, proyecto que gracias a principios también del año 2016 en Santiago de Chile siendo inicialmente también una banda netamente rockera la cual también fusionaba diversos estilos como el punk, el reggae, el funk, algo también de blues y hasta un par de cumbias por ahí perdón, presentándose también en diversos locales de la capital en el año 2017 también lanzan su EP, Vida Digna el cual también pueden escuchar en YouTube Music y también en SoundCloud en el 2018 el proyecto sufre un receso, pero en el 2019 también revive en la ciudad también de Concepción en formato solista, presentándose también en actividades barriales también posestallido social, en el año 2021 el proyecto vuelve a tomar nuevo rumbo transformándose en un dúo electropop conformado por Oscar Mesías en guitarra y reproducción y el señor Eric Romero en composición y voz hoy en día el dúo también se encuentra grabando su EP titulado Comienza el Fuego, el Juego, perdón donde también podrán escuchar una música más suave y ritmos también más actuales Soy tu bendición y Comienza el Juego son sencillos que ya están ahí en plataformas y vamos a escuchar esta rola llamada tirado en el colchón Divina Vagina desde la octava región seguimos en este Melodias Locales surcando las ondas radiales con este parámetro que tanto nos gusta hacer Melodias al aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!